Buenos días amigos, hoy estamos martes 22 de septiembre 2020 ante todo espero que tengan un positivo día el día de hoy vamos a estar hablando de la entrevista que tuvo el día de hoy Mark Meros y realmente tomé muchos buenos puntos en cual es bueno que los debatamos de lo que dijo porque la reportera le preguntó sabemos que Nancy Pelosi está diciendo que lo único que quiere el presidente Trump es mandar cheques de estímulo que tenga su nombre en pocas palabras está hablando de los 300 millones de dólares que el presidente Trump dijo que él ya tenía disponible para mandarlo entonces está diciendo en pocas palabras Nancy Pelosi que lo único que él quiere hacer es mandar ese dinero para él quedar bien porque tuvieran ese cheque el nombre del presidente puesto y Mark Meros le respondió ok, vamos a estar hablando sobre lo que le respondió y vamos a estar actualizando los estados como siempre lo hacemos todos los días recuerda de suscribirte al canal, darle a la campanita para que te notifique cada vez que hago videos de bienes raíces estímulo, taxes, de todo eso lo vemos aquí al final del video voy a estar saludando o contestando a la pregunta del día en vivo entonces no te olvides de quedarte al final del video también dale me gusta a este video ayuda para que más personas puedan ver este contenido y compártelo en tus redes sociales también no tengo ni una afiliación política de ni un lado ni del otro habiendo dicho eso, vamos con el video mis amigos vamos a comenzar hablando un poquito de lo que fue la entrevista el día de hoy verdad, se los vi completamente y vamos a estar debatiendo vamos a poner un punto que me pareció interesante y después vamos a debatir de ese punto vamos a escucharlo entonces comencemos con el primer punto que esto es muy importante Nancy Pelosi en pocas palabras está diciendo que el presidente lo único que quiere mandar es el cheque de estímulo verdad, pero que tenga su nombre puesto en él en pocas palabras hacer la orden ejecutiva y con esa orden ejecutiva el venir a distribuir dinero y que realmente tuviera su nombre en ese cheque porque todos supiéramos que viene en el presidente Trump verdad, es lo que está diciendo Nancy Pelosi en este momento pero Mark Meadows dijo no, si Nancy Pelosi quisiera ella pudiera venir con un bill en cual enfocara todos los problemas que tenemos en este momento y pasar este bill y automáticamente se descartaría la posibilidad de las órdenes ejecutivas pero no lo está haciendo y eso es lo que digo Mark Meadows ahora, yo lo que les había comentado mis amigos es que si las diferencias estaban así antes de comenzar a elegir al juez ahora están así están súper lejos ahorita sí están así ¿por qué es? porque el presidente ya parece que va a dominar a los candidatos para juez son tres en este momento entonces en realidad que eso les hizo la diferencia que así ¿por qué es? porque los jueces son nominados por vida primero segundo porque esto pasó hace cuatro años esto pasó cuando estaba presidente Obama y que lo que hicieron los republicanos bloquearon para que el presidente Obama no viniera y seleccionara al siguiente juez ahora realmente esto es algo injusto porque realmente se lo hicieron a presidente Obama y a él le faltaba mucho más tiempo para que terminara lo que era su término antes de las elecciones le faltaba mucho más tiempo ahora con el presidente realmente estamos a 45 días y hace ver la gran diferencia ¿verdad? hace ver la gran diferencia y están apresurando todo lo posible para que hagan esa selección y ya posiblemente va a ser este sábado diciendo todo esto las diferencias son muy fuertes y por eso es que Nancy Pelosi está diciendo todo esto porque incluso puede haber un impeachment contra el presidente y eso ya el día de ayer les mostré la nota de lo que dijo el presidente ¿verdad? de lo que le podía pasar entonces habiendo dicho eso ahorita hay muchas indiferencias ¿verdad? ahora como le preguntaron a Mark Meadows le dijeron bueno si Nancy Pelosi viniera ahorita en este momento con un bill que sean para los puntos que se requieren en este momento pues vinieramos y lo aprobáramos y descartaríamos la idea de hacer las órdenes ejecutivas y esto se los puse porque me gusta mostrarles en qué punto están ellos ¿ok? y sabemos que habiendo dicho eso están hablando que están más a la balanza de lo que son las órdenes ejecutivas en pocas palabras estoy diciendo que ya las tienen ya listas para ellos poder tomar una decisión porque eso fue lo que les dijo en el momento que si Nancy Pelosi muestra un bill y se aprueba nosotros ya descartamos esto eso quiere decir que tienen realmente una subarma ya lista para hacer esto cuando no se sabe y en realidad que nos estamos acercando a las votaciones y yo siento que vamos a estar viendo todo lo que va a surgir en estas semanas ¿ok? pero siempre como siempre les digo ahorita lo que va a retrasar todo esto eso es de la elección ¿ok? porque realmente hay muchas indiferencias incluso puede haber una posibilidad que haga un government shutdown si es que no ellos logran quedarse de acuerdo ¿ok? ahorita se ve muy complicado aquí siempre como siempre les digo aquí los traigo actualizados de las entrevistas de todo lo que está pasando en el momento para que sepan lo que está pasando ¿verdad? a mí siempre me gusta venirles y traerles las notas y debatir sobre estos puntos ahora vamos a actualizar los estados mis amigos aquí vamos a actualizar los estados lo voy a poner en grande para que puedan ver las semanas y ahora vamos a comenzar Alabama está pagando Alaska aparece que va a comenzar a pagar no dice la fecha Arizona Arkansas California Colorado Connecticut ya están pagando Delaware ya está pagando DC aparece que va a comenzar a pagar pero no va a aparecer la fecha Florida Georgia ya está pagando Hawaii ya parece que va a comenzar a pagar pero no va a aparecer la fecha Idaho Illinois Indiana Iowa aquí aparece que ya está pagando Kansas aquí aparece que va a comenzar a pagar pero no va a aparecer la fecha Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana ya están pagando Nebraska y Nevada aparece que van a pagar pero no aparece la fecha New Hampshire ya en este momento ya está pagando New Jersey aparece que va a comenzar a pagar pero no va a aparecer la fecha New Mexico New York North Carolina North Dakota Ohio ya están pagando Oklahoma y Oregon aparece que va a comenzar a pagar pero no aparece la fecha Pennsylvania Rhode Island aparece aquí que ya están pagando South Carolina aparece aquí que ya van a comenzar a pagar pero no aparece la fecha Tennessee Texas y Utah aparece aquí que ya están pagando Vermont Virginia Vermont aparece que ya está pagando Virginia aparece aquí que no aparece cuando van a comenzar a pagar pero ya van a comenzar a pagar Washington aparece aquí que el 921 del 2020 West Virginia ya está pagando Wisconsin aparece aquí que va a comenzar a pagar el 10 del 31 del 2020 tristemente mucho tiempo Wyoming ya está pagando esas son las atribuciones de todos los estados en este momento se las puse en ganda para que no las pudieran ver ahora vamos a saludar o contestar al mensaje del día ahora vamos aquí a contestar o saludar el mensaje del día dice Patricia Ureña buenos días bendiciones vamos a poner mil gracias por comentar te escribo en vivo Patricia Ureña ante todo muchas gracias por ser parte del canal por ver por todo tu apoyo significa mucho mucho para mí amigos y amigas como siempre digo recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren nos estamos viendo hasta la próxima hasta la próxima